Yo he tenido, bueno, antes del COVID, pues, ¿no? Influenza y hemisferios comunes y tengo reanitis alérgica y te aseguro que los antihistamínicos casi no hacen ni cosquilla. Quizá por eso, obviamente, hay médicos que indican dosis más altas. Que efectivamente, ¿no? Y te acabo de decir, está escrito que se puede usar hasta 40 miligramos día. Pero como la vida media es de 12 a 24 horas, puedes usarlo cada 12 horas, no necesariamente cada 8 horas, ¿no? Pero el problema es que vas a aumentar los efectos adversos. Y los efectos adversos de los antihistamínicos, ¿cuáles son? Principalmente, y no creo que ustedes no hayan tomado antihistamínicos. Sueño, sonolencia. Sueño, sonolencia, y no más. A mí me fastidiaba horrible, ¿no? Cuando tomaba antihistamínicos y eso. A mí no me da sonolencia, pero sí me fastidiaba un montón ese efecto de dosis. ¿Cómo que gastritis? No, casi no produce nada de eso. No se acuerdan, porque todos han tomado en algún momento antihistamínicos. O sea, cetiricino, lo resale. Y también hay otros antihistamínicos. Por ahí, les voy a compartir, tengo una charla de meditis alérgica, que es una enfermedad frecuente que no se trata generalmente. Bueno, uno de los efectos adversos de los antihistamínicos es sequedad de mucosas, ¿no? Entonces, sientes la boca seca y peor, ¿no? Sientes la nariz seca, ¿no? Y más bien se irrita más cuando tienes que sonar después, ¿no? Entonces, te mejora una cosa, la rinorrea, pero te seca la mucosa. Y eso es un efecto adverso a veces. Inclusive, si es muy severo, te puede lacerar la cavidad nasal. Y, bueno, la zona alrededor de la nariz. Pero, bueno, es un efecto secundario manejable, ¿no? Pero rara vez hay personalmente indicado antihistamínicos más allá de 20 miligramos por día. ¿Y por qué por esto, no? Los efectos adversos. Si ya no mejora con 20 miligramos, es poco probable que mejore con 30 o 40. Entonces, ya tienes que ir por otro lado.